Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a unas nuevas recompensas de FUT Champions Ayer, Squad Battles, la verdad que son brutales y hoy las de FUT Champions No puedo decir si son mejores las mías de Squad Battles que las de FUT Champions Porque ahora no he abierto las de FUT Champions Pero bueno, vamos a ir con un 20-0 que nos trajeron en directo Natim Vamos a ir con las de Andy como siempre reaccionando Y después vamos a abrir las mías Así que espero que dejéis un pedazo de like, que os suscribáis al canal Y chicos, vamos a tope Compra tus monedas en fifacoin.com con su nuevo método anti-baneo Con el código PUMUS tienes descuentazo, ya sabes, todo en la descripción Y si quieres los mejores sobres, fifajackpot.com es tu página Ya sabéis que con el código PUMUS tienes un 20% más de puntos Antes de continuar, quiero deciros que si queréis estas camisetongas tan frescas Pues bueno, tenéis FUTBOLUFO en la descripción Y tenéis promoción con, a ver que lo lea Con 59€ os regalan camiseta y gorra Con 99€ dos camisetas de regalo, gorra y envío gratis Con tres, o sea, con 159€ os regalan tres camisetas, una gorra y envío gratis Ya os digo, podéis hacer los pedidos en conjunto con los colegas Que es lo mejor, es la clave Y os podéis pillar camisetas como por ejemplo esta De los... los Timbers, ¿no? Los Timbers, que es preciosa O sea, sale con unas flores preciosas Os podéis pillar camisetas retro Como la del Barça De cuando estaba Nazario Os podéis pillar camisetas De el Celta de Vigo Que muchas veces me decís que me la pillé Y no me la había pillado nunca Me he pillado esta porque me gusta mucho Roja y blanca Y os podéis pillar las del equipo más rico del mundo Que es el Newcastle United Bueno, su propietario De los más ricos del mundo Y triunfar Así que nada chicos Todo en la descripción Aprovechad la oferta Y vamos con el vídeo A ver A ver, tenemos un 20-0 por acá De Natim Que nos ha invitado en directo Este men juega, ¿vale? Juega mucho Natim Vamos allá Vamos a ver que rojitos te dan Mucha suerte, tío Bueno, Wirtz, ¿no? No está mal No está mal Wirtz, ¿eh? Quiere a Wirtz Perfecto Maravilloso Fantabuloso Vamos con el segundo rojito ¡Vaya Picasso! ¡Ojo! ¡Vaya Picasso! Y aquí Y aquí Diabí, ¿no? Diabí o no, oye Fantabuloso Fantabuloso Wirtz Que es un pepo ya Pero en Kunku ¡En Kunku! Sí, sí, sí Todos Vale, vale, vale Pues venga Vamos con el de 50 ¡Joder! Pero Reistron Muchas gracias Por la subregalada Para Natim ¡Grande! Bueno, este F Ya ha valido la pena, ¿eh? Ya ha valido la pena Las recompensas, ¿eh? Madre mía Estos sobres Les han pegado Una nerfeada Pero Pero Demencial, ¿eh? O sea, es de locos El nerfeo Que le han metido A estos sobres, ¿eh? Bueno Caminante bueno Mira Human Touch Menos mal Un caminante de 89 Bueno Y ¡Uh! Y ahora vamos con el de 3 Tots Este es en el que hay que tener suerte Muchísima, muchísima suerte, Natim ¡Vámonos! ¡No! Bueno, puede venir Wirts Haaland Por favor Wirts o Haaland Wirts o Haaland Por favor Madre mía Bueno, chicos Pues vistas las de Natim Vamos con Andy el presi Rango 3 Tremenda pecheada, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Andy Andy el pecho El pecho, ¿eh? Que se acaba la competición Y ya Bajamos el focus, ¿eh? A ver A ver si tiene suerte, chicos Müller Bueno O no Müller mismo Müller es que a los del Barça Nos da un poco de rabia, ¿eh? Porque es un poco rabioso ¿Vale? ¿Va a coger a Diaby o a Müller? Diaby Coge a Diaby No compueba Sí, sí, sí Diaby, chicos Diaby Oh, ya he cogido media, chicos Perfect link, ¿eh? Perfect link Venga, ahora los sobrecitos Es que Andy Nunca sabemos por dónde va a ir Nunca sabemos por dónde va a ir Ojo Ah Qué F No, Maguire Ay, Stones Peor aún Venga, a ver Este, el segundo sobre, chicos Ojo, camina Es bueno Keylor Navas Bueno, un caminante no está mal Caminante Andy A ver De verdad es una vergüenza Una vergüenza Las recompensas, ¿eh? A veces Los sobres de recompensas Son bastante nerf ¿Eh? Madre mía Madre mía Jorge Molina Yago Aspas A lo mejor soy yo Que estoy un poco Rocambolesco Pero creo que Yago Aspas Está Y no No sale, ¿eh? No sale Pero bueno Y venga Tres Tots Bundesliga Por lo menos se asegura Con rango 3 A ver Le sobra Y le basta Con rango 3 Porque se asegura Los tres Tots Bundesliga No se come la cabeza Davies Bueno Le capa mucho la media Al ser Davies Pero bueno A ver detrás A ver detrás A ver Un Slotterbeck Un Frimpón Un Raúl Alejandro O un No sé, chicos Slotterbeck y Raúl Alejandro No falla Vamos a por las mías, chicos Y bueno Pues ya estamos por aquí Vamos allá Rango 4, chicos Tengo Tots Pero no de la Bundes Me regalaron Como 8 o 9 partidos Cojo a Davies Porque lo tengo transferible Es un poco F Mis rojitos Ahora Pa, 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 pa Pues no, oye Que no me ha salido Me regalaron Como 7 o 8 partidos Yo creo que por conocerme No me acabaron de decir nada Se agradece Pero Ojo, eh Y ahora vamos con los sobres, chicos A ver en los Tots Que nos sale En los sobres de Tots Hemos asegurado Ultimate Y sobre de 100 Vale Sobre de 100, chicos Bueno, 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 bueno Nerfeo máximo Sobre de 100.000 monedas Espectacular Pope Vale Sobre de 125, chicos ¿Nos dará algo Este sobre de 125? Peor caminante Claro Rango 3 Mejor que rango 4 Esta vez sí Se ha cumplido, eh Tanto en los rojos Porque a ver Diaby por media es peor Uy, mira Doble caminante Maravilloso Y bueno, chicos Para terminar Tots Bundes O EFL Por lo menos Que salga Bundes En portada O sea Solo pido eso ¿Inglés? ¡Noooo! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué mugre, chaval! Nada 11 victorias, chicos Para estos 3 Tots No vale la pena Bueno, dejamos el vídeo por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Que dejéis un like Si os ha gustado Un saludo a los que se han regalado No me ha gustado ¡Noooo! ¡Solver! ¡Noooo! ¡Noo! Yos!!!